Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Julio César Avilés Castillo, el jefe del ejército de Nicaragua, finalmente saca la cruz de su parroquia. Alaba el mandato de Daniel Ortega y despotrica contra sus adversarios. El acto del 44 aniversario del ejército de Nicaragua fue aprovechado por el jefe de esta institución, general Julio César Avilés, para revelar su verdadera casta y lanzó un ataque verbal contra los medios de comunicación que no están al servicio del régimen, al llamarlos mercenarios de la información en contra de la institución. Avilés también ratificó la lealtad del ejército a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a la vez que recordó las raíces sandinistas de la institución. El jefe del ejército fue sancionado en mayo del 2020 por Estados Unidos por estar alineado políticamente con Ortega y haberse negado a desmantelar a los paramilitares del frente sandinista en el 2018. Por su parte, el mayor en retiro Roberto Sancán dijo que esta lealtad de Avilés solo confirma lo que ya se sabía, la rendición total del ejército para con Ortega. Estos vividores y mercenarios de la comunicación que a diario nos atacan son asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria. Todo lo que hacen es para venderla, mancillarla y destruirla, como lo han hecho las lácaras de la patria a lo largo de la historia. A estos vividores y mercenarios les decimos, con la patria, con la sangre de nuestros caídos, con el dolor de las madres que perdieron a sus hijos, con nuestros lisiados, con nuestros hermanos retirados y desmovilizados del servicio militar patriótico y con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua no se juega. La historia se encargará de situarlo junto a los traidores y extranjeros que acusaban al general Sandino de Bandolero y lo asesinaron. Sepan que en el país se conoce cómo lo financiaban y lo siguen financiando para cumplirle como eficientes mercenarios a quienes les pagan. En vez de sus calumnias y mentiras, mejor informenle con claridad a nuestro pueblo sobre los millones de millones de dólares recibidos para desestabilizar el país y cuánto de esos millones los usaron para ese fin y cuánto de esos millones se dejaron para ustedes. No hace más sino confirmar lo que todo el pueblo nicaragüense ha señalado, la rendición total y absoluta del ejército a la voluntad y al capricho y al bolsillo de Daniel Ortega. Lo que hace es confirmar que esa lealtad que profesa Avilés a Daniel Ortega y a Rosario Murillo es la confirmación total y absoluta de todo ese proceso de cooptación, de rendición, de compra que Daniel Ortega desde el 2007 viene haciendo hasta el día de hoy con el ejército. Lo ha comprado y lo ha comprado desde distintas, de diferentes formas. Entonces, lo que hace, aparte de las amenazas que menciona, que bostican, pues Avilés, lo que hace es confirmar todo ese señalamiento certero del pueblo nicaragüense. Amenazar a la prensa independiente, a la prensa que no se ha vendido, a la prensa que no se ha sido víctima de la política de terrorismo de Estado de Daniel Ortega, es sencillamente se pone al lado, lo que hace Avilés sencillamente es ponerse al lado del violentador, del criminal, del agresor. Eso es lo que hace. Entonces, la lealtad es comprada y hay que dar muestras en plaza pública de esa lealtad que exige Daniel Ortega. Como curándose en salud, pues, nosotros no vamos a dar golpe de Estado. Es decir, nadie le ha pedido a Avilés que dé golpe de Estado. Nadie le ha pedido al ejército que dé golpe de Estado. Lo que quiere el pueblo nicaragüense es liberarse de una dictadura que la somete a una política de terrorismo de Estado. Y a continuación les vamos a dejar la postura de nuestro director Aníbal Toruño en respuesta a las acusaciones graves que hizo el jefe del ejército, Julio César Avilés Castillo. General Avilés, nosotros no tenemos armas con qué agredirlo, ni recibimos el botín de dinero en prebendas y sueldos millonarios. De mercenario se aplica mejor al robo de la institución que has entregado como regalo y lealtad a Ortega y Rosario Murillo. Un ejército que bajo tu complicidad perdió la institucionalidad y credibilidad. Tu silencio deshonroso y complicidad se anteponen a tu aparente virilidad militar cuando grupos de paramilitares con armas de guerra asesinaban a más de 300 ciudadanos. Y según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, son crímenes de lesa humanidad. Nuestras manos no están manchadas de sangre. Habrá justicia. Y continuando con más informaciones. De ícono de lucha histórica a santuario sandinista, así convierte el régimen de Daniel Ortega a la hacienda San Jacinto en el contexto de las fiestas patrias. Es probable que Andrés Castro y el coronel José Dolores Estrada se avergonzarían de ver que lo que un día fue sitio de lucha por la paz y la unión de un país sea ahora un centro donde sobresale la bandera roja y negra, así como el fanatismo para con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es así como en el marco de la celebración de las fiestas patrias, funcionarios y militantes del régimen sandinista visitaron la hacienda San Jacinto, cargando esta bandera por sobre la azul y blanco, mientras vestían camisetas y pañoletas del partido y ponían adornos florales a los héroes patrios. Como ya sabemos, el 14 de septiembre de 1856, Dolores Estrada, Andrés Castro y un grupo de nicaragüenses derrotaron a las fuerzas del filibustero estadounidense William Walker. Sin embargo, es el régimen de nuestros días quien ahora obliga al destierro a sus propios ciudadanos desde el 2018, cuando estalló la crisis que mantiene a la deriva el futuro de nuestra Nicaragua. Y jesuitas confirmaron que ya indemnizaron a maestros de los colegios Centroamérica y Loyola tras la confiscación de la UCA. Los jesuitas han comenzado a tomar medidas para proteger a los profesores del Colegio Centroamérica y del Instituto Loyola ante el riesgo de una nueva arremetida de Daniel Ortega contra esta orden religiosa, dijo ayer el padre José María Tojeira, designado como portavoz en la crisis que enfrentan en Nicaragua. Como parte de esto, la compañía de Jesús decidió pagar la indemnización laboral a todos los maestros de los dos colegios que administran en el país. El objetivo, explicó Tojeira, es que no se repita la situación de indefensión en que quedaron los trabajadores de la UCA tras la intervención de las cuentas y la declaratoria de ilegalización que conllevó a la confiscación de todos los bienes de la universidad y la orden religiosa. Y cambiamos totalmente de temas. El periodista y nuestro querido amigo Luis Galeano alterna su trabajo como director de Café con Voz, programa que ya cumple 11 años al aire como conductor de Uber en los Estados Unidos. Galeano es un periodista nicaragüense, fue jefe de redacción en el Nuevo Diario y luego fundó su propio espacio Café con Voz, que el pasado 3 de septiembre cumplió 11 años y de ellos 5 los ha vivido en el exilio cuando el gobierno de Ortega atacó a los medios opositores. Galeano dijo que le apasiona su programa, pero no vive de este, sino que trabaja haciendo Uber para sufragar sus gastos. Son 11 años desde que nació Café con Voz allá en septiembre del 2012, a través de una cadena de emisoras en Nicaragua, teniendo como base Radio Universidad y transmitido también por las prestigiosas emisoras Radio Darío, La Costeñísima, Radio Rumbos, Estéreo Romance, Radio Mundial, en aquel momento también estamos hablando de una cadena de emisoras que se unían para que el programa llegase a diferentes puntos del país con información fresca, una radio revista que hablaba de temas que tenían que ver con políticas públicas de manera amena, con un grupo de jóvenes, algunos estudiantes de comunicación en ese momento, otros recién graduados bajo mi dirección. Dos años después llegamos a la televisión a través de Canal 23, Canal 99 en el cable, y más tarde, dos años después, a 100% noticias. Luego vino el 2018, la explosión cívica que nos comprometió más desde la televisión en 100% noticias, informando a la gente de lo que estaba ocurriendo, de la represión y las brutalidades que Ortega y Murillo habían ordenado en contra de la población que se manifestaba, y después viendo el exilio que ha sido lógicamente lo más difícil, ¿no? Acostumbrarnos a que el país que teníamos nos lo han robado, una dictadura lo ha robado, y sobrevivir en el exilio, trabajando en otras cosas que no es periodismo, pero sin dejar de luchar desde la trinchera del periodismo por recuperar esa nación que nos robaron, recuperar nuestras libertades, recuperar el respeto a las leyes, a nuestros derechos humanos, y en medio de la dificultad que estamos, haciendo todo lo que podemos para que el país no se quede a oscuras por medio de ese apagón informativo que la dictadura ha querido imponer al desterrarnos a los periodistas, al perseguirnos, al obligarnos a salir del país diario, con cada publicación en nuestras páginas web, en los medios electrónicos, en los medios digitales, en YouTube, Facebook, con cada una de esas publicaciones nosotros rompemos ese muro de la censura, nosotros encendemos la luz de la verdad, y seguimos batallando contra ellos, porque la dictadura quisiera que en Nicaragua solamente se escuchara una voz, que es la de la criminal Rosario Murillo, una voz de Daniel Ortega, los gángsters del Carmen, y que esa fuera la verdad para ellos, pero desafortunadamente para esa dictadura y afortunadamente para el país, nosotros estamos en disposición de seguir batallando, 11 años lo hemos hecho y los que vienen, así que estamos ahí, en la batalla, firmes y dignos, luchando como dice el amigo Aníbal Turuño, desde abril hasta la libertad. Vender en la calle es el trabajo al que se dedican muchos nicaragüenses en Costa Rica para poder subsistir, veamos los detalles. Carla Rodríguez, nombre anónimo, es nicaragüense, tiene 44 años y es originaria de Carazo, 20 años ha vivido como inmigrante en Costa Rica y se dedica a vender en la calle, un trabajo prohibido en Costa Rica, de ellos los últimos 7 relata, se ha dedicado a comercializar verduras en las calles y avenidas más transitadas de San José, para llevar así el pan a su familia. Según la Municipalidad de San José, unas 6.000 personas se dedican a las ventas en la calle, en su mayoría inmigrantes nicaragüenses, colombianos y venezolanos, un tipo de trabajo informal que parece crecer de la mano del desarrollo de la ciudad. Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, institución responsable de limpiar calles y avenidas de la ciudad y restringir estas ventas, dijo que todo tipo de comercio en la vía pública es prohibida por dos razones, la molestia que provoca a los patrones al obstaculizar el paso y el uso indebido de la vía pública. Es por ello que la policía, ya sean patrullas a pie o en bicicletas, transita por las vías repleta de vendedores para despejarlas y hacer decomisos de mercadería irregular. Muchos nicaragüenses que quedaron desempleados por problemas en la economía costarricense, crisis sociopolítica en Nicaragua desde el 2018 y aquellos que tienen problemas de documentación migratoria se dedican a esta actividad. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Sale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.